muy pero muy buenas a todos a todos a los amigos hermanos nano coin de sus cuatro canales genera ingresos por internet genera dinero con el final o nano coin btc y nano reacciones tenemos noticias nuevas de pi network solo en la red de pin no será bitcoin y la red de terrión pi será la criptografía más segura del mundo ok news 27 de abril la mayoría de la comunidad de criptomonedas actualmente en manos de la red de pi como es que hay tantos pioneros activos en el proyecto de la red de pi la red y no es escrito en general como bitcoin y estéril e incluso otras criptomonedas se afirma que la moneda creada por el doctor nicolas con calis es una nueva moneda digital en todo el mundo la forma en que funciona la red y es muy diferente a otras monedas ya todo eso lo sabemos y puede ser interesante que todos sepan que el objetivo no es ser el próximo bitcoin y el próximo este nieto lo dice en un twitter tampoco pineal competirá con los precios del mercado de bnb en cambio pineal será el cripto más útil y seguro de el mundo lo que es muy cierto lo transmite la cuenta de la comunidad de pi en twitter la red de pi nunca será lo mismo que la criptomoneda en general aquí hay tres diferencias entre la red de pi bitcoin y esterión que todos los pioneros deben saber mecanismo de consenso una de las principales diferencias entre pin network y bitcoin y este lo que pasa cada lo coloca aquí es el mecanismo de consenso utilizado bitcoin usa el mecanismo de prueba de trabajo plus word o p o w mientras que pin nuevo usa el mecanismo de prueba de participación p o s ok pero oeste en plus of world los mineros o nodos de la red de bitcoin tienen que resolver tareas matemáticas complejas para validar transacciones y extraer nuevos bloques ok ellas tienen que hacer tareas matemáticas sumar restar dividir esto lo hace la computadora la que a raíz cuadrada cuando hace la computadora y cada vez que él va resolviendo cualquier cálculo de estos matemáticos él va creando un bloque ese bloque se va a unir a otro bloque ese bloque se va a unir a otro bloque aquí en este espacio se están haciendo las tareas matemáticas y esto lo que hace que la red de bitcoin se asegura porque cada vez que tú modificas un bloque se modifica la estructura de la unión de todo esto se modifica y esto es muy buena de ciencia es bloque y no voy a irme con eso ok lo que quiere decir que bitcoin trabajar de esa forma en cruzó juego los mineros o no de las réplicas esto requiere una gran y costosa cantidad de poder de computación aclaro porque está haciendo cálculo ok este en los estés los nodos que validan las transacciones y extraen nuevos bloques se selecciona en función de la cantidad de cripto monedas que poseen esto permite que la red de pin sea más eficiente y eficiente energética mente esa parte si no la logro entender porque yo tengo siempre otra persona tiene 10 y yo voy a generar primero el bloque que él por lo menos le queda así porque él tiene menos pique yo hay que ver en internet busque en internet lo que pasa que no voy a alargar más de vídeo porque hay mucha noticia la diferencia entre plus of world y plus state para que le expliquen mejor que aquí lo único que si te ahorra mucha energía porque no tienes un poder computacional pero tú para generar esos pi porque aquí dice que entre más pi tengas más vas a más bloque vas a generar pero como generarte tú esos pi en un principio esa es la pregunta requerimiento de recursos bitcoin requiere grandes recursos para ejecutar su red la minería de bitcoin requiere una cantidad significativa de poder computacional ya sólo sabemos lo cual es costoso además las transacciones de bitcoin también requieren tarifas en transacción relativamente alta también lo sabemos por otro lado pin network requiere menos recursos para ejecutar su red debido a que utiliza el mecanismo de producto de este y los nodos de la red de pin no tienen que resolver tareas matemáticas complejas por lo que requieren menos recursos además las transacciones de pin network actualmente no requieren tarifas de transacción por eso que no lo compara con ethereum porque tener un jazz pro of este seguridad estado criptomonedas también tienen diferentes medidas de seguridad bitcoin usa el algoritmo cifrado sh a 2 5 6 mientras que pin network usa el algoritmo cifrado estelar consenso un protocol s cp s cp está diseñado para brindar mayor seguridad y ser más resistentes a los ataques a las red además pin network también cuenta con un mecanismo de seguridad llamado truce gras que garantiza la autenticidad de los usuarios y las transacciones en la red truce gras permite a los usuarios validar la identidad de de otros usuarios y asegurarse que sean personas reales me parece muy bien en conclusión hay tres diferencias principales entre pin network y bitcoin en primer lugar el mecanismo de consenso utilizado en segundo lugar los recursos necesarios para hacer funcionar la red y en tercero el algoritmo de cifrado y los mecanismos de seguridad utilizados cada cripto moneda tiene sus propias fortalezas y debilidades asimismo la diferencia entre la red principal de pi y el terío que todos los primeros deben conocer es así vamos a ver una de las principales diferencias entre pin network y el terío es el mecanismo de consenso utilizado entre terío actualmente usa el mecanismo de prueba puso word y planea cambiar a prueba participación pro of state mientras que pin network usa pro oeste y esto está falso porque ya exterior está en proof of state y así que no voy a leer esta parte ni esta parte pin network y a terío también tienen diferentes objetivos de uso exterior está diseñado para facilitar la creación y el uso de aplicaciones descentralizadas dax y contratos inteligentes el de un permite a los desarrolladores crear dax y contratos inteligentes que se pueden ejecutar sin que ningún tercero controle o superficie las transacciones eso es verdad y son una de las más seguras por otro lado pin network está más enfocado en el uso diario de adopción masiva el objetivo principal de pin network se convierte en una criptomoneda segura y fácil de usar para personas de todo el mundo el equipo de desarrollo de pin network está trabajando para crear una experiencia de usuario fácil e intuitiva para que sea más fácil para las personas comenzar a usar las criptomonedas cree que el éxito se contribue en una noche mantiene el espíritu no te rindas saludos cordiales de nuestros oca news ok tenemos bitcoin necesita mucha energía bitcoin cobra tarifas altas de comisión bitcoin necesita mucho procesamiento de datos pero bitcoin es la red más segura segura red que hay ahorita pin network no necesita no necesita energía bueno necesita energía pero en mínima lo tenemos los teléfonos y lo podemos hasta apagar y eso mina solo no necesita esto tampoco las tarifas son cero no se cobran tarifas de red no necesitamos procesamiento de datos y es una de las redes más seguras también por su prototipo como está hecha entonces pin network tiene uno dos tres puntos a favor entre cuatro en contra ganó pin network y y ethereum viene siendo casi ya no necesita energía casi pero si necesita procesamiento de datos necesita el cobrado filos alto los fil procesamiento de datos y esto así que pin network tiene 3 a 3 gana pin network también entre la red de esterio en la red de pin network de exterior de vico y la red de pin network y network es mucho mejor tenemos otra noticia importante buena noticia la comunidad de dragones de comodo de mtt indonesia preparó productos de mantenimiento y fertilizantes utilizantes para automóviles para que el trueque con un valor de un pie a 314 dólares correcto o sea hecho de breve seré se prevé que el precio de pico y sea muy alto en la red principal cerrada actual el precio que tienen los pioneros de pico y es gcb un pi igual a 314 esto no es sólo lo de la comunidad de pin network en un país sino que el precio de pin network con un precio de gcb de un pi a 314 también ha llegado a la comunidad de sin network indonesia esto fue revelado en una publicación oficial compartida por una cuenta de comunidad de pin network en twitter está muy claro que transmitió que una de las comunidades de la red principal con el nombre de comunidad del dragón de comodo de ntt indonesia preparó productos para el cuidado del automóvil y fertilizantes para el trueque con un valor de un pi a 314 la publicación oficial compartida por la puerta de la comunidad de red de twitter también es muy clara y transmite lo siguiente ya vengo ya va voy a hacer un cambio aquí a partir de ahora hasta que probando esto nuevo me dicen si se escucha bien se les gusta que ponga una música de fondo para que no me escuché hablando tanto tiempo puse música de fondo 5 música de sin copia en ray para youtube y lo tengo reproduciendo mientras seguimos leyendo las noticias esta es la publicación compartida por la cuenta de la comunidad de la red de twitter en pi y dice así muchas felicitaciones a es que es pilo y ti este es el precio sb de soporte de servicios públicos de hackathon eco esta es su actualización aprobó oficialmente el flete transfronterizo con una tarifa y del 100 por ciento hasta 100 kilogramos de mercancía aplicación del ecosistema pi 3 14 159 pitching mail papá envió una prueba en mayo del 2023 que el precio de china a vietnam con las rutas de la fase 1 a un nivel pequeño de 5 y 100 kilogramos de mercancía no sólo en vietnam sino también indonesia recibir el siguiente mensaje la comunidad del dragón de cómodo de ntt indonesia m se preparó un producto de mantenimiento y fertilizante para automóviles para el true que con un valor de un pi 314 puntos 159 si el segundo y tercer vídeo son de este proyecto también recibió un mensaje del líder de la comunidad de burkina faso marcel estamos celebrando nuestra exposición y para promover gcb aquí tenemos el mensaje en twitter la cuenta la comunidad red tampoco se olvide compartir vídeos qué piensas tanto los pioneros especialmente los pioneros de indonesia ha intercambiado de la comunidad cómodo dragón ntt productos para cuidar automóvil a un precio de 314 y créanme esto no es esto es solo el comienzo y seguirá creciendo día a día la red pin no es una cripto moneda en general y re nueva moneda digital para que todo el mundo use el éxito no se construye de la noche a la mañana no te rindas mantén el espíritu comparte esta información con otros pioneros nos apoyamos unos a otros wow tenemos otra noticia del día 28 que nos dice intercambio de crédito monedas fmc y quiero incluir monedas y los pioneros preguntan cuando estará abierta la maine con seguridad vamos a ver qué dice aquí este intercambio de crédito moneda en particular fm y pay fmc pay ha causado un revuelo entre las comunidades de pin network mostrando el logotipo de pin network y varios otros logotipos de monedas que están listos para incluirse en su intercambio pin network aún está abierto en la red principal y aún no figura en ningún intercambio sin embargo la comunidad creada por las acciones de fmc pay ha hecho que los pioneros se pregunten si pin network se abrirá en la red principal este año con respecto a este problema ningún pionero puede dar una respuesta y el core team publica la información oficial hay tantas comunidades de la red de crédito monedas y en comparación con otras criptomonedas del intercambio de crédito moneda no duda en mostrar monedas y en sus intercambios a principios 2023 la red pila también hizo un encena en el mundo de las criptomonedas con la existencia de monedas y en varios intercambios de crédito moneda y enumeraron ilegalmente o lo que se llamaron pico y yo fueron las muchas criptomonedas salieron muchas imitaciones de pi verdad que la estaban publicando en exchange como si fueran la pi original la publicación compartida por la cuenta oficial de twitter fm play dice así que moneda aparecerá en fmp en 2023 floki baby 2 con árbitro etc básico pin ahí doye pp y hueso que es bon tiene muy buena yo conozco tengo floki tengo baby 2 coin tengo bueno tenía bon ya lo vendí pp no compré porque ya era muy tarde ya yo creo que es muy tarde comprar pp pero este pino sabemos si es el pifalso que quiere ello listar o el pif original ese es el detalle está muy claro en una de las imanes que compartieron en la publicación el logotipo de la moneda y está justo al lado de la inicio de sesión flores y varias monedas que están listas para incluir en el intercambio de criptomoneda como floquita data data mira aquí está el logo de ti pero lo que no saben los de shane y fmc pay yo de eso de fmc pay iba a ser un un vídeo yo tengo eso instalado es como un exchange en un ese que te da te da puntos y te da unos bonos por invitar personas pero no le probando le comparando le comprobado no sé pronto haré un vídeo de eso pero yo estoy seguro de que la gente de fmp y van a visitar el pifalso el que está en coin market estoy seguro de eso este es el pif que ellos van a listar tiene el mismo símbolo de nuestro pie original el nombre pi está 28 dólares llegó a costar 280 dólares 291 dólares pero este pie es falso este pino es el original está en hobby big man bitcoin exchange por el chin lo que el medio conocido es hobby en 28 dólares mira aquí mi coño con a mí 0.7 yo podría comprar aquí y pasarlo a hobby y venderlas a 28 en mi pregunta o comprarla aquí en 7 en 0.7 y venderla aquí en 28 o comprarlo aquí en 3 y venderla aquí en 28 voy a intentar hacer eso ya lo haré en otro vídeo voy a ver cómo son estos de shane crear una cuenta y ver si me deja sacar estos pide aquí y si hobby me deja transferir pi y así sacaría de aquí metería aquí vendería más caro yo creo que ya muchas personas lo estarían haciendo no sé ahora compruebo si se puede hacer tremendo juego este bueno aquí en el canal está voy muy bien vamos a utilizar aquí sé que no tiene nada que ver con pi pero hace me abrió la pestaña y lo estoy jugando y tengo que estar pendiente si no saben que este juego cambio el btc aquí en el canal lo pueden buscar ya tengo tres vídeos y es muy adictivo me gusta mucho vamos a cobrar esta monedita casi llegamos a los 7000 7000 de piedra y listo vamos a seguir con las noticias de pie entonces por eso yo les digo que yo creo que este pie no es el original ojalá que esté equivocado y no la caguen y pongan un pie falso en ese exchange otra noticia que tenemos nueva es las últimas noticias de la red calle ese picore tiene está procesando la apelación de cambio de nombre a maleta así por encima porque esto no es muy interesante que digamos última noticia apelación de cambio de nombre en proceso validación de contenidos validadores se está resolviendo el problema de sincronización de la lista de verificación que hay ese tentativo siendo competitivo y aprobado no 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 es algo que nos interese soy calle ese tentativo pero podió validar nos informó después de 40 días de espera su calle ese tentativo se convirtió en totalmente aprobado así que sólo esperen que ya que estaba probando los calles es más nada gente después de su validación aprobaron el calles en esta notización es muy importante vamos a buscar otra bueno como última noticia importante que veo de pi el logotipo de pinero recibe protección legal de la uspt o me gusta mucho esta imagen la voy a guardar para la portada pinero es una popular plataforma descentralizada de criptomonedas acaba de registrar su logotipo en la oficina de patentes y marcas de los eeuu uspt o el movimiento se produce cuando el equipo central de la plataforma busca consolidar su identidad de marca y proteger su propiedad intelectual el logotipo de pin network un diseño simple pero distintivo que presenta el símbolo de pico un borde circular se ha vuelto rápidamente reconocible dentro de la comunidad de criptomonedas su registro en la uspt o garantiza que el logotipo ahora es una marca registrada legalmente protegida lo que significa que el equipo central de la plataforma puede emprender acciones legales contra cualquiera que use sin permiso que quiere decir que esta persona que creó este pi y tiene una más una página web y todo es más copiaron la página de pin network con unos hijos de su madre ellos copiaron todo el código la misma gente pino ha dicho que todo esto es falso y mire ellos copiaron todo como si fueran y original y vamos a descargar la app y obviamente nos va a mandar para descargar la orina porque el que cree esta moneda no le interesa si tú vas a descargar la aplicación y no lo que le interesa que tú compres las monedas y originales pero como así si ya yo la tengo instalada porque me dice que él me la va a instalar a mí me debería decir que ya está instalada debe ser porque yo tengo la mi google play con otro correo por eso no me la está detectando que la tengo instalada y me inscrito es y bueno en fin pusieron todo legal todo legal el twitter el telegram todo legal de pin network para que la gente crea que es el proyecto original que creó esa moneda y obviamente se está beneficiando es solamente la persona que creo esta moneda acciones en circulación no hay cuando pin network si tiene monedas en circulación pero en donde que puedo ver eso no me acuerdo vamos a ver eso miren la gente haciendo transacciones aquí están haciendo truques están pagando siempre a esta persona está estos son truques que están haciendo bueno en fin lo que les quiero decir es que este símbolo esta moneda de pin no va a existir la pueden demandar si es verdad esto ellos van a poder demandar al que creó esa moneda ok así que estas son las noticias que hay por ahora de pin network no 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 Gracias. 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 ¿Te parece malo por algo que es gratis? Es más, el título de este video va a ser cómo ganar 303.114 dólares en una semana. Así que si viste este video, hasta este punto, ¿cuánto tiempo tengo? 20 minutos, 27 minutos. Va a ser de utilidad porque vas a tener una aplicación. Y si no sabes nada de Pi, o no entiendes mi video, o tengo muchos videos de Pi y no sabes qué video ver, ¿verdad? Tú colocas Pi. Voy a instalarlo para que te apre... No, esto no. Tutorial con mi talidad de activar la Pi Network en el celular. Hace tres meses. Puedes ver este video. Lina, alzate. Te voy a traer persona para que lo vean. Puedes ver este video. Pero, obviamente, vas a usar mi link de referido, que va a estar en la descripción de este video. Y el nombre de usuario para que te registres. Para que seas mi referido. Vamos a revisar un poquito en Twitter, que a mí siempre me gusta revisar en Twitter. Ponemos más reciente. Hace un minuto. Esto no... Nada de esto. Esto es lo que me gusta ver a mí. Estas son las noticias que a mí me encantan. ¿Por qué no me deja traducirlo? Descarguemos Pineo en su tienda de Google Play. Código de invitación a... Ah, ok. Bueno, supuestamente están vendiendo estos artículos a estos precios de Pi, que no lo creo. Pero, una camioneta no te va a valer ni que sea a mil dólares el piso. Un cuatro mil dólares no va a costar esta camioneta. Así que no hay vida. Supuestamente van a crear una tarjet de crédito que va a aceptar Pi a 314. Seguimos viendo por aquí. UJ, Pineo, Papapa, Papapa. Que más tenés por aquí. No he visto videos de convenciones. Qué raro. Siempre hay un video de una convención. Aquí, miren. Calle Pengai, esta es China. Changao, calle Ropai. En Xiao, calle de moda. En Wuhan, calle Wipai. Lo anterior es el diseño de las actividades temáticas en el elemento de Pi. Dirigida por el gobierno local. Cuando vemos el logotipo de Pi, debemos entender que Pi ya ha tenido cierta influencia en China, e incluso en el mundo. Aquí tenemos el logotipo de Pi. Aquí tenemos el logotipo de Pi. Pi Gsb. Ya saben que cuando te leen a Gsb es 314 dólares. ¿Qué está diciendo este coño que tanto lo repite? Tal vez Pi Network sea una estafa y muchas personas están pidiendo el tiempo detrás de ella. No se va a ganar nada con esto. Han pasado tantos años y todavía Pi Network ni siquiera se lanza. Y no sé cuánto tiempo más tomará. Por favor, boicotee la aplicación del usuario de Pi. Yo le voy a poner aquí. Eres un ignorante. BTC tardó 10 años en ser lo que es ahora. Si no te gusta Pi, salte y ya. Pero no seas ignorante. Paciente. Estas son personas que quieren hacerse enriquecer de la noche a la mañana y están desesperados. Y bueno, es entendible, pero no tiene que hablar mal de Pi tampoco. Salte y listo, ya está. No te pagaron nada, perdón, no cobraste, no invertiste en nada, nada más, ni tiempo perdiste. Nada más instalaste una aplicación, la dejaste abierta ahí. Y solamente tenías que darle clic una vez al día y te vas a venir a quejar, a decir tantas tonterías. Me gusta más esta foto de imagen. Tantas tonterías, miren cómo lo repite. Es un loco. Esta gente está vendiendo estos productos en Indonesia, miren. A 314 dólares por ti, los anillos de estas cadenitas. Si yo viviera allá, me llevaría a Miss Pi, compraría productos y me los traería para acá, para venderlos más caros. Aquí es lo que haría. Miren este televisor con publicidad de Pi. Habría que investigar si hay en China, en Taiwán, en Indonesia. Hay otras cosas que tengan que ver con el símbolo de Pi, porque lo veo mucho en las calles. O tiene que ver con el proyecto de Pi Network. No lo sabría decir, en verdad. Yo quiero confiar de que todos esos símbolos de Pi que vemos en la calle es porque están apoyando el proyecto de Pi Network. Así que aquí pueden ver, esto es otro minador, Iguarapi, la recomienda a la gente de Pi Network. Y Zen Network será la cripto-core más rápida de crecimiento en las redes. Espera que solo tome 15 meses desde el lanzamiento hasta la cotización en los intercambios, mientras que tomó 4 años a Pi Network. O sea que esta te va a tardar 15 meses, mientras que Pi Network lleva 4 años y todavía no ha salido en ningún exchange. Y es lo que dicen ellos. Yo tengo varias así igualitas a esta, Iguarapi Network. Puede ser que baje esta y me la ponga a minar también. Esto no hay que hacer muchas cosas, solamente una vez al día. Y uno nunca sabe cuándo esto puede darnos dinero, ¿verdad? Voy a buscarla aquí rápido, a ver si la consigo. Sigo, ICE. Descentralizada del futuro, ya la conseguí, ya la estoy descargando. Ok. Vamos a ver aquí en destacados, a ver qué vemos. Miren esto. Comunidad de China, algún día. Esto sí es Pi Network. Esto no es que es Pi, ¿qué tal? Esto es Pi Network. Cuando tú ves los colores moraditos y amarillos, es Pi Network. Ok. Sigan siendo pioneros en la minería. Que la comunidad china sabe algo que nosotros no sabemos. Wow. Estas son las cosas que a mí me dicen que Pi algún día va a ser bueno y que tengo que seguir minando Pi. Tengo que seguir atentos con Pi. Miren aquí también. Felicitaciones a Gombar International. La primera reunión de accionistas de la comunidad de Sichuan se llevó a cabo con éxito. También apoyando a Pi. Miren este launcher. Fuera de China. Ha cambiado muchas calles comerciales de Pi reciente. Algunas de ellas tienen precios claramente marcados con respaldar el pago. O GSB, un Pi a 314 dólares. Y algunas simplemente disinúan el diseño de Pi en la oscuridad. O sea que algunas ponen Pi, el diseño de Pi, pero no aceptan Pi. Otros se lo aceptan. No importa si están insinuando, marcando directamente el precio como una calle en Nagy. Wang Chi. Es un diseño. Y continuamos alentando el aterrizaje del código de la cobertura GSB. Miren, todos estos puestos. Algunos aceptan Pi y otros no. Pero lo están promocionando. Y eso es bueno que poco a poco la gente se vaya dando cuenta mundialmente lo que es Pi y lo que es este ecosistema. Y así más rápido estaremos en los exchange. Aunque como yo lo dije en un video anterior, yo no quiero estar en ningún exchange. A mí no me interesa estar en ningún exchange. Yo prefiero de que la gente haga trueque y se maneje por trueque. Tú tienes Pi, yo te vendo algo, tienes dinero, quieres Pi, yo te vendo, me das, te doy, me das, te doy. Y así. Que no esté ningún exchange. Sino que sea siempre una red cerrada, pero que mundialmente todo el mundo la acepte. Tú quieres tener Pi, bueno, me lo tienes que comprar a mí. O lo tienes que minar y ya no comprarlo en un exchange. Yo creo que la mejor manera para que este proyecto siga adelante y no se devalúe el precio. Creo que el video está muy largo. Lo voy a dejar hasta aquí. Miren en todo lado. Hay Pi, 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 314. Miren. Esto a mí me anima. Esto a mí me alegra. Y ya saben, si tú quieres ganar 3.000, ¿cuántos dijimos? 3.140 dólares semanales dentro de un año, dos años, diez años, no importa. En el momento que Pi valga 314, nada más tienes que registrarte. Ya te dije cómo buscar el video en YouTube. Te registras con mi código que va a estar abajo en la descripción de este video. Y así facilito. Algún día vas a tener mucho dinero si este proyecto llega a valer eso. Que ya lo valen, ya lo aceptan en muchas partes del mundo, pero todavía no es oficial. Sin más nada que decirles. Se despide, amigos y hermanos. Nanocoin de sus cuatro canales. Genera ingresos por internet. Genera dinero con Yafin y Nano, Nano, BTC y Nano Reacciones. Nos vemos en un próximo video. Adiósito. Bye, bye.